Música Mi gente de Cali ¿Se las ha vencido o no? Estoy seguro que la han dedicado alguna vez Vamos a cantar esto con dice así maestro Música Sabías que te quería, que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar y diera la vida entera por reír Qué fácil es decir que sí, qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fe que me queda para vivir Y es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, para qué sirven eso Tú no sabes qué Siempre diciendo que sí Con tu forma de ser y diciéndome que no Sé que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fe que me queda para vivir Y es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, para qué sirven eso Tú no sabes querer Cuando el tiempo, con su manto blanco Nos pinte el cabello Y si acabe lo bello Ustedes, ¿cómo es? Cuando el tiempo, con su manto, con su manto Nos peguen si quieren Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no Dice que no Estoy pensando Y no merece que no pienses siquiera de nuevo Estoy pensando Y cuando yo dije yo No, 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 que más no me congo No, no Estoy pensando Fallaste Fuiste tú, la que fallaste Estoy pensando Que mi corazón dijo que no Y yo te repito que no No, no, no Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón dice que no Dice que no Sigo pensando No, 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 no No, 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 no Estoy pensando Tú me enseñaste el truquito, mamita Estoy pensando Mira el resultado, mira el resultado Míralo, 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 míralo Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Y sigo